Buenos días, hoy es un día soleado, tenemos un cielo azul. Brilla el sol, el cielo azul, no hay una sola nube. Ya no llueve, todo canta porque tú sabes brillar en la gloria de tu luz. ¡Hey, hey! Tantas calles caminé, mirando el sol radiado. Bendiciendo la ciudad ya liberada, donde ayer dominó la oscuridad. ¡Hey, hey! Con cielo azul, no hay una sola nube. Porque tardas cantando tanto, cuando lo hicimos bien. Con cielo azul, dímelo tú, porque tardas cantando tanto, cuando lo hicimos bien. Pararara, parararara, parararara, parararara... Y nada es un libre faz, me lavamos ojos y celebremos cielo azul, luciendo tanto, porque hoy todo vuelve a comenzar. Un cielo azul y del auto, porque tardas tanto, tanto, cuando decimos bien. Un cielo azul, nos complaces porque tú, alegría sabes dar, como nadie más me da. Un cielo azul, nos complaces porque tú, alegría sabes dar, como nadie más me da. Un cielo azul. 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 Gracias por ver el video.